La Semana Mayor, Semana Santa 2023, a través de Telenor Canal 10, formación e información para toda la nación. Lucy, vamos a conectar desde Puerto Plata con Alimendi, que nos tiene un reportaje en estos momentos. Escuchemos. Las actividades religiosas que se han estado desarrollando por acá en este asueto de Semana Santa. Primero en esta Semana Santa, pues ayer celebrábamos el trido pascual que comenzó, ayer jueves santo, celebrando la misa crismal y después celebramos en la noche la cena del Señor. Hoy viernes santo celebramos un gran acontecimiento, la muerte del Señor, su muerte, pero una muerte redentora que nos salva de la cruz. Y invitamos a todos a que sean unos días de oración, de reflexión y acompañar con Jesús, a estar con Jesús, a morir con Él, pero sobre todo a morir con Él al pecado. ¿Qué tal la acogida de la gente? La gente, bueno, el pueblo de Dios, los creyentes vienen a la iglesia, la gente busca de Dios, el pueblo viene a la iglesia, pero no todos vienen. Así que invitamos a todos que estos días lo pasemos en paz con Dios, en recogimiento y reflexión, en oración y acompañar a Jesús. Padre, estamos observando Puerto Plata, un resurgido, una calma, una tranquilidad que hace años que el pueblo no lo tenía. ¿Qué se debe? Eso, el pueblo está madurando, la gente tiene que tomar conciencia que estos días es para uno estar en oración y reconciliado con Dios, en meditación. Yo creo que sí vale la pena de que no sea diversión. La Semana Santa de reflexión es para uno encontrarse con Dios, vivir en paz con Dios y orar por la paz para que cese la delincuencia, la corrupción y que Dios nos da la salvación. Padre, por último, ¿qué podemos, esta Semana Santa, en términos, por ejemplo, religiosos y en términos de las cifras, usted sabe que acostumbradamente, lamentable, antes se tenía, ¿cómo valoramos Puerto Plata hasta ahora? Yo creo que ha disminuido y va a disminuir. Yo creo que tenemos esa gran esperanza de que ya la gente va a tomar más conciencia, de que va a haber menos accidentes, menos ahogados y esto, porque la gente, pues, está más recogida y está más tranquila en su casa y esperamos que así sea. Que Dios me lo bendiga a todos, que muramos al pecado, a la corrupción, a la maldad y vivamos como Cristo el hombre nuevo. Dios me lo bendiga y felices Pascua de Resurrección. Amén. Muchísimas gracias, Padre, por sus palabras. Miren, les voy a mostrar un poco de este parque Gregorio Luperón de Puerto Plata. Le decía ayer que debido a las condiciones climáticas que han estado golpeando fuertemente a esta novia del Atlántico, ayer, por ejemplo, un clima de llovizna, un clima nublado, eso hizo que los principales balnearios de esta zona estuvieran completamente desolados. En el día de hoy pueden observar ustedes el ambiente que se vive a estas tempranas horas de la mañana de hoy y nosotros ya estaremos haciendo el acostumbrado recorrido por diversos puntos de esta novia del Atlántico en vista de mantenerlos a ustedes bien informado en esta Semana Santa dos mil veintitrés formación e información para toda la nación. Es todo lo que. Fuimos escuchando a nuestro compañero, sí, Arismendi, la antigua, quien conectaba con nosotros para ponernos en sintonía, informarnos y para, por supuesto, poder informarnos a todos ustedes que permanecen ahí pendiente para saber lo que acontece en nuestro país durante la Semana Mayor, Semana Santa dos mil veintitrés. Arismendi, la antigua, nos reportaba. Arismendi, la antigua.